Debido a que se eligió a Darwin Espinosa como vocero de la bancada Acción Populista, algunos de estos congresistas decidieron tomar la drástica opción de renunciar a la representación de la bancada, entre ellos la muy polémica Mari Carmen Alba, quien no dudó en aguantarse e irse en llanto en plena entrevista. Aquí las imágenes. Yo nunca me voy a retirar de Acción Popular. En mi partido, mi familia fundó Acción Popular. Es una vergüenza lo que estamos pasando, todos los acción populistas de corazón, la bancada actual no representa a Acción Popular. Acción Popular es un partido de 67 años de historia, un partido histórico, un partido que siempre seguirá siendo la reserva moral de este país.